¿Cuál es la conexión entre el jugo de arándano y la infección de la vejiga? La conexión entre el jugo de arándano y la infección de la vejiga, o cistitis, reside en la evidencia que respalda el mecanismo antipatogénico de las vallas del arbusto de arándano, un árbol de hoja perene, en las poblaciones de bacterias que causan la enfermedad. Las bacterias más comúnmente asociadas con la infección de la vejiga son Serichia coli o E. coli, que comúnmente infectan varias partes del tracto urinario, incluida la vejiga. Sin embargo, antes de que la vejiga se infecte, otras partes del tracto a menudo se infectan primero. Los estudios muestran que la conexión de la infección de la vejiga y el jugo de arándano es más una acción profiláctica que una curativa, ya que funciona principalmente en poblaciones de E. coli que ya se han establecido en el tracto urinario. En la mayoría de los casos, cuando un paciente presenta síntomas de una infección de vejiga, se necesita un tratamiento más agresivo con antibióticos. Se han realizado numerosos estudios sobre el tema del jugo de arándano y la infección de la vejiga, tanto como profiláctico como curativo. Un mecanismo por el cual se ha demostrado que el arándano lucha contra una infección por E. coli está causando una interrupción de la comunicación entre las poblaciones bacterianas. Las bacterias se comunican con un proceso llamado detección de quorum. La detección de quorum funciona por una bacteria que secreta una sustancia llamada indol, que facilita la recepción celular de señales químicas. Un componente químico del arándano, proanto y anidin, inhibe la secreción de indol y por lo tanto inhibe la comunicación efectiva. Las bacterias E. coli se adhieren a las células uroepiteliales mediante el crecimiento del fimbre, que son proyecciones basadas en proteínas que se conectan a ciertos receptores a base de azúcar en la célula. Proanto y anidin bloquea este proceso también y, en efecto, hace que el mecanismo falle, dejando a las bacterias incapaces de adherirse a la pared de la célula uroepitelial del huésped. Para causar una infección generalizada, las bacterias primero deben adherirse a un huésped y reunir suficientes pares mediante la detección de quórum para formar un biofilm, que luego puede causar una reacción patógena. Este proceso es interrumpido por el jugo de arándano, que a menudo puede anular una infección. Otros estudios sobre el jugo de arándano y la infección de la vejiga sugieren que existen más propiedades antipatógenas en el trabajo. El jugo de arándano contiene ácido cítrico, que causa un aumento de la acidez de la orina. El aumento del ácido hipúrico puede eliminar una infección del tracto urinario porque E. coli necesita un ambiente alcalino para desarrollarse. Los médicos recomiendan el agua potable en el caso de la mayoría de los tipos de infección, y esto es especialmente cierto cuando se trata de infecciones del tracto urinario. El jugo de frutas tiene un alto contenido de agua, y esta puede ser otra razón por la que se ha demostrado que el jugo de arándano es eficaz contra los trastornos urinarios.